Tony Fuentes, Don Tony, como le llaman sus amigos y la gente que lo reconoce, comenzó esta semana a tocar en el semáforo de la 30 avenida con Juárez. Él dice, regala amor a través de la música y con esto lleva el pan a su mesa. Va a tener una semana apenas, pero yo he estado tocando en los bares, he estado tocando en el mercado municipal. La gente me conoce ya casi un año que regresé aquí desde el mercado con Don Tony. Aquí se me conoce la gente nueva. Ustedes amigos, como es que hace 40 o 50 años aquí en Cozumel, tengo muchos amigos de verdad. Yo me siento una persona completamente bendecida por Dios. Relató que es pionero de la música en la isla, a la que llegó en 1966 y por diferentes situaciones tuvo que dejarla. Me he estado que moviendo, voy a Cancún, voy a Holbox, al diferente lugar me voy. Y ahora tuve como 12 años que no viví aquí. Hace en agosto, va a ser un año que regresé aquí. A sus casi 80 años, sigue alegrando a las personas con su música. Uno es infeliz porque quiere. Y no es que, no, definitivamente no. Yo aquí tengo mucha gente, me ama. A mí la gente a veces me dice, ¿sabe qué Don Tony? Cómo le hace, qué hace, para cuando toca. Se mete dentro de nosotros, desde el cuerpo. Canto también. Ahorita no puedo cantar porque ya estoy un poco cansado, ¿no? Sobre el género que toca, dijo que él es de las de antaño. Yo no soy modernista, ¿oíste esto? Solo así. Perdóname que te digo una cosa. Yo no soy de cumbita, nada. Nada, yo toco música bien escuchada. ¿Cómo te parece esto que toqué? ¿Qué es mi estilo? Para lo que yo toque. ¿Los artistas favoritos que tocan? Mira, acabo de escuchar a Juan Torres, me fascinó. En estos días pasaron a Juan Torres aquí. Me quedé embelezado porque tienes este tema que no lo oigo, ¿no? Me encantó. Juan Torres. Yo soy feliz con lo que me den. Yo no pido limosna. A mí me dan unas moneditas porque les gusta mi música, finalizó diciendo Don Tony. ¿Qué es mi estilo? ¿Seid? Yo no quiero. Yo no quiero. Ya no quiero. Quiero entreprises. Eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.